Hoy se inauguraron en todo el país los Juegos Escolares. La ceremonia de inauguración estuvo encabezada por el Viceministro de Educación. Tenemos los detalles a continuación. El Viceministro de Educación, Martín Vegas, resaltó la participación masiva de los estudiantes que acudieron a la inauguración de los Juegos Deportivos Nacionales Escolares a realizarse en todo el país. Las actividades deportivas se iniciaron hoy y culminarán este 13 de noviembre. Hoy tenemos 3.400 deportistas en la etapa nacional, lo cual hace ver el nivel competitivo que se tiene porque es de un millón van llegando los mejores realmente acá. El año pasado la selección peruana de volei femenino ganó la de Brasil después de muchos años. Francisco Bosa, presidente del Instituto Peruano del Deporte, anunció que este evento se realiza cada año para aumentar la cantidad de escolares, sobre todo de las zonas rurales. Este es el resultado de un año de trabajo, se ha llegado a 980.000 alumnos escolares. El próximo año 2 millones y medio y la idea hace 4 años es llegar al 100% de los escolares nacionales. Son procesos que hay que ir culminando, incrementando, porque van también de apoyos, de entrenadores. Hay toda una logística alrededor y esto es lo que necesita el país. Gracias. Gracias.